Buenas tardes, si quieres saludarles, ahora nos encontramos en el hospital de la Universidad de Los Ríos, donde a esta hora la presidenta del Colegio de Enfermería, Ana Rosario Contreras, con la doctora de salud a esta hora. Buenos días. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distinto Capital. Hoy, desde el Colegio de Enfermería, queremos hacer un balance de lo que fue la salud en el año 2021. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en el hospital JM de Los Ríos? Porque el hospital JM de Los Ríos, un hospital de niños, que debe garantizar la atención a los niños, niñas y adolescentes, por el interés superior, por mandato de la Constitución, hoy es la tomografía de lo que es la salud en Venezuela. Hoy vemos cómo este hospital de niños todavía está paralizado el programa de trasplante de órganos, que fue desde el año 2017 paralizado. Aquí hay niños que hoy esperan que el Estado venezolano les garantice la vida y la salud. Pero también, además, es un hospital donde no hay insumos, donde no hay servicios de agua, al igual que el 80% de los hospitales en Venezuela. No tenemos servicios de agua, no tenemos equipos de bioseguridad, no tenemos insumos. La falla hoy, el cierre de los servicios es inminente por falta de personal. Vemos cómo este hospital emblemático, al igual que muchos hospitales en Venezuela, no tienen personal de terapia intensiva. Hoy el número de enfermeras ha disminuido en un 70% y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Porque además de la crisis que hemos venido denunciando desde el año 2015, de la emergencia humanitaria compleja, que afectan a la salud en Venezuela, hoy tenemos una arista más al problema. Tenemos una pandemia con tendencia a continuar. Pero también tenemos el 70% del personal de enfermería se ha ido. ¿Y por qué se ha ido el personal de enfermería? Condiciones de trabajo indecentes, salarios insuficientes. Hoy un profesional de enfermería percibe mensualmente algo equivalente a 15 dólares. Nos preguntamos cómo sobrevive un trabajador con 15 dólares. Pero también encontramos dentro del equipo de salud trabajadores que devengan salario mínimo, 7 dólares. Vemos la burla del Ministerio de Salud con un bono yaquero de 1.35 bolívares. ¿Qué podemos hacer? Este ha sido un balance y lo queremos denunciar. Hoy vemos cómo de manera irresponsable, y lo tenemos que decir así, se dan grandes concentraciones de personas frente a hoy una pandemia que está a través de una variante, la variante de Omitron, que es de altamente contagioso. ¿Qué podemos hacer si hay complicaciones en nuestros hospitales y no hay cómo atender? Frente a esta situación, el día 15 de diciembre le entregamos a la Vicepresidencia de la República una solicitud de un bono, una compensación económica, ojo, no es salario, un incentivo económico equivalente a 120 dólares o 2.5 petro para el personal de enfermería. ¿Cuál es la finalidad? Que si el Estado venezolano no asume su deber indelegable de garantizarnos unas condiciones de trabajo decente, de garantizarle insumos para que nosotros podamos trabajar, pero además incentivos económicos para poder atender a nuestra familia, el año 2022 se presenta de pronósticos reservados. Porque no solamente no hay insumos, no solamente no hay agua en los hospitales, es que ustedes, señores pacientes, no van a tener quien los atienda. Y esta es una realidad que ya estamos viviendo. Hoy encontramos hospitales que solamente hay 4 o 5 enfermeras con una gran cantidad de pacientes. Por eso el llamado es a quien hoy tiene bajo su poder las nóminas del Estado. Queremos advertirles, y es una advertencia que, repito, entregamos el 15 de diciembre en la sede de la vicepresidencia, donde estamos solicitando con carácter de inmediato la cancelación a cada enfermera de un incentivo económico equivalente a 120 dólares o 2.5 petros para poder detener la arremetida de renuncias que se están dando en nuestros hospitales. Hoy no pueden obligar al noble gremio de enfermería a continuar con una suerte de esclavos del siglo XXI. Necesitamos que el Estado venezolano asuma su responsabilidad en garantizar el derecho a la vida, a la salud a los pacientes, en garantizar condiciones de trabajo decentes y salarios suficientes. De lo contrario, el 2022 nos va a encontrar en pie de lucha, exigiendo nuestros derechos, porque creemos y estamos convencidos que no podemos seguir soportando la situación de extrema pobreza que ha generado que más del 70% de las enfermeras venezolanas hayan buscado otros destinos no laborales, pero que les permite un nivel de sobrevivencia. Ana, ¿cuál fue la respuesta de esa reunión del 15 de diciembre? Muy importante. El 15 de diciembre nos recibieron la comunicación, la funcionaria que nos la recibió pedía que estuviera suscrita por los 25 presidentes de colegios que estábamos haciendo la solicitud, cosa que ya está siendo subsanada y que en función de eso esperábamos respuesta. Yo quiero decirle, en función de tu pregunta, que la constitución es clara, nosotros necesitamos oportuna respuesta. Creemos y estamos convencidos que debe activarse la mesa de diálogo entre los factores democráticos y la administración de Maduro y que se toque el punto de ayuda humanitaria. Creemos que hoy es necesario que se atienda a las necesidades sentidas de la población. Este es un país que se está muriendo de hambre. Este es un país con una hiperinflación altísima y con salarios que hoy nos colocan en extrema pobreza.